bueno amigos esta es mi experiencia con lo que es esta empresa badaboom una empresa de que todo mundo está hablando es un canal de youtube que tiene más de 41 millones de seguidores una compañía que empezó hace como unos 23 años más o menos y que ha tenido un crecimiento bárbaro esta es mi experiencia que les voy a contar este todo empezó cuando hace como un año este yo andaba en lo que es este otro lado de lo que es en tijuana y ustedes saben yo voy un poco cerca de la frontera verdad yo fui a lo que es un concierto que tenía otro youtuber que se llama hat spanish tenía un concierto de miren gris al mismo tiempo y pues casualmente pues éste yo era un líder igualmente pues soy seguidor hay unos vídeos que me gusta bastante de lo que es el badaboom pero esta ocasión yo vi que ellos tenían un proyecto de ellos habían hecho un vídeo sobre denunciando lo que son al gobierno de méxico pues porque no les pone atención a lo que es este el turismo ni nada de eso en tijuana como por ejemplo las playas tienen unas playas muy bonitas pero lo lamentable es de que la mayoría de playas de allí están contaminadas porque están con la misma están contaminadas todas las aguas negras de lo que es de toda la ciudad de tijuana pues las desechan lo que es lo que es el al mar verdad y sin antes procesarla ni filtrar la vida de eso es un proyecto que que ellos tenían que querían hacer de que que se reuniera la mayoría de gente seguidor de badaboom en algún punto de que ellos y les iban a decir para lo que es recoger la basura pues dije yo estoy aquí cerca dije porque no no porque no voy y pues resulta de que ese día bueno aquí les voy a poner aquí les voy a poner parte del vídeo para que no vayan a decir de que nos que me lo estoy inventando a la miniatura acá el link está en la descripción o si no lo pueden encontrar a este lado acá lo que les vaya saliendo pues resulta de que ellos planearon y todo eso y ya el día de que supuestamente iban a llegar llegó la camioneta de badaboom y todo eso verdad pero y ni siquiera se tomaron el tiempo de bajarse y hablar con los seguidores sino que de un solo pues cancelaron eso y ni se dirigieron ni siquiera a nadie y supuestamente les habían ofrecido como camisetas de badaboom y todo eso a la gente a los seguidores e incluso aquí les voy a dejar parte del vídeo aquí les voy a dejar parte del vídeo donde que yo grabé esa vez donde la mayoría de seguidores pues estaban se sacaron de onda verdad a lo que a lo que venimos al por qué le puse el título de este vídeo por por qué badaboom me llamó mentiroso y por qué badaboom sigue mintiendo a todos ustedes pues porque en este vídeo que yo lo que yo lo que yo le grabé hace un año pues ellos no sé cómo lo hicieron amigos no sé que no creo que ellos estén pendiente en mi canal y nada de eso verdad que sea algún suscriptor ni nada de eso porque ya chequei no están suscritos pero me comentaron me comentaron aquí le va aquí le van a estar saliendo la captura ahorita de que ellos llamándome mentiroso diciéndome de que ellos habían estado ahí que habían regalado camisas y que habían recoger recogido la basura que no sé qué que iban a subir el vídeo que no sé qué cuando yo ese día estuve ahí y nada de eso pasó pues esto fue lo que ellos me comentaron pues me dijeron pues le pusieron ahí deja de mentir hermano publicaremos el vídeo en unos días donde regalamos cientos de playeras limpiándonos y limpiamos durante horas y pasamos mucho tiempo con nuestros seguidores el cual es pura pura mentira aquí mismo yo le respondí en lo que es en el mismo comentario ese de mi vídeo verdad le puse badaboom no soy ningún mentiroso la neta yo viajé seis horas del extranjero sólo para este evento le puse yo y me fui decepcionado de ustedes las vistas no me interesan yo no vivo de youtube el cual es cierto verdad pues yo no más quería documentar un poquito pues del de cómo las redes sociales son de mucha ayuda y pueden este mover lo que es montaña pueden reunir personas para lo que es hacer un movimiento como para limpiar una ciudad completa una playa completa verdad eso es lo que esa era mi intención pero pues ustedes vieron ahí este ellos siguen mintiendo y siempre van a seguir mintiendo me mintieron y me llamaron a mí mentiroso sólo porque los hice un vídeo y los puse pero y luego pues él ahí comentaron otra me respondieron de igual manera dice bueno cuando publiquemos el vídeo cuando publiquemos el vídeo lo compartes pues dice para que veas que si está mintiendo y seguían pues y me seguían diciendo mentiroso me dijeron mentiroso en dos veces cual ellos sabrán porque hacen eso verdad pues un canal muy grande amigo pidiéndome a mí un canal pequeño que compartan los vídeos de ellos o sea como la ven y estoy seguro de que ellos nunca van a compartir un vídeo mío pero bueno eso esta empresa pues nunca van a aceptar sus errores que cometen y nunca van a dar su brazo a torcer una vez nunca van a decir la regamos esta fue mi experiencia con vagabundo y pues la verdad fue un poco mala verdad personajes de esta empresa me querían estafar al igual amenazándome 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 que me iban a destruir mi canal mi pequeño canal que en ese tiempo tenía como 80 mil suscriptores bueno ahora ya vamos como para 153 más o menos 153 mil suscriptores para ese tiempo tenía como 83 mil solamente y este aquí le va a ir aquí le va a ir pareciendo la captura de los e-mails no sé cómo hicieron ellos es un grupo de hackers o editores yo no sé qué que tienen ahí como ustedes saben eso es una empresa grande ya es una network que tienen acceso a bastantes cosas en youtube era me mandaron un email con el nombre de youtube que supuestamente estaban reclamando uno de mis vídeos que supuestamente tiene el watermark de ellos ese yo había puesto el badaboom esa palabra no la puedes ni mencionar y por eso me ellos me abrieron un reclamo falso aquí les voy a para que les va a aparecer todo el historial de los emails que me lo que me que me mandaron fue empezado del 11 de noviembre del 2008 donde yo recibí la demanda verdad por parte de youtube que ellos le habían puesto del watermark supuestamente donde yo nunca he usado un watermark de ellos lo único que hice fue en la miniatura que yo puse el nombre de ellos que es supuestamente una marca registrada que ellos tienen pues aquí podemos observar que yo les dije a que supuestamente youtube me dijo que me podía me dio el email de ellos y que me pusieran en contacto a ver que podía resolver o si no pues iban a tomar cartas en el asunto el asunto conmigo pues yo le mandé el email y les puse y este hola recibí un email de youtube sobre el trademark de su nombre de su compañía le puse yo en uno de mis vídeos pero yo le di clic a toda la evidencia pero al clic del link que ellos me habían mandado pero no encontré ningún vídeo que restringiera alguna política verdad entonces ellos me respondieron cual vídeo mandame el link y se lo mandé ahora se los mandé ahí y luego ellos me volvieron a responder dice me pusieron hasta hasta el inglés como ellos escribían en inglés se notaban de que no eran de acá se notaban de que eran fuera del país porque o sea no es un inglés no es una escritura de inglés buena dice dupe ellos and claim will be remove o sea queriéndome decir que quería quieren que les paguemos y que del reclamo va a ser removido dice lugar de peos de de que muy muy eso es lo que me quisieron dar a entender verdad ok y yo le respondí donde está la watermark y ellos me respondieron ahí ya ya compartimos todo con youtube que supuestamente ya que ya compartimos todos no te podemos decir supuestamente lo que querían dar a entender ok yo le digo yo i'm sorry lo siento yo pero no puedo encontrar en mi violación en mi vídeo dice que que vaya contra los las regulaciones de youtube mi vídeo mi vídeo es limpio y lo siento tengan buen día yo sabía que me querían como trolear y ellos miren lo que me respondieron dice ok dice espera entonces dice y vas a ver cómo tu canal se va a destruir ok ya después me volvieron a mandar y dice tengo un buen día es el canal de es la destrucción de tu canal empieza y me mandaron esta captura miren ahí está me dice y me dio esa supuesta cantura que supuestamente youtube él había mandado de ellos que decimos informó de de privacy complain de you submit have been transfered to youtube team to review we will evaluate your claim and the complaint is complete and valid we will email regarding our removal decision ahí supuestamente para informarte que la queja sea y sea se ha submitido y que ha sido transferido para youtube ya o sea que me estaban amenazando pues ya me respondí y lo que hice fue ponerme en contacto con lo que ese youtube y pues ya ellos los revisaron manualmente y mandaron y me dijeron de que eso era algo fraudulento de que alguien te estaba tratando de aprovecharse de pues eso es todo lo que tengo que contarles y esto lo hacen porque a ellos no les gusta que uno hable de ellos verdad y que los exponga así con sus verdades a todos los nuevos para todas las personas nuevas que es primera vez que están viendo un vídeo mío les aseguro de que este no es el tipo de vídeo que yo que normalmente yo hago mi nombre es nueve playtest hago vídeos de viajes hago vídeos de blogs hago y le hago bromas a lo que es a mi esposa igual ella es de afganistán tenemos culturas diferentes yo trato de hacer vídeo blog aquí en casa como es mi vida de un latino con una con una una persona árabe le podríamos decir aunque mi esposa no le guste que le diga así porque ella me dice yo soy de afganista yo no soy árabe lo digo es no son el tipo de vídeo que yo normalmente subo al canal sino que en contenido es como más entretenido verdad vemos en la próxima esto fue todo amigos